Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay, en esta ocasión vamos a hablar del capítulo número 13 del afecto del rey, el capítulo que se estrenó hoy y vamos a ver lo que nos dejó este capitulazo, que la verdad que fue un gran capítulo y la verdad que este drama no tiene techo, cada vez se pone mejor así que sin más vueltas, comencemos Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Comienza el capítulo con He-Won enterándose que el príncipe LeWi es mujer y queda un poco sorprendido Eso no me lo esperaba Aparte como que medio que se aleja un poco, medio como distraído, como no saber qué hacer, qué decir Vemos que ella misma se acerca un poco y le explica que tenía el hermano gemelo y todo eso, pero He-Won le dice que no le explique nada, que no se agobie explicándole todo y que más adelante lo haga Y vemos que los dos terminan abrazándose Ay, el amor Por otro lado, King Ga-On entra camuflado a la habitación del rey y lo amenaza con su espada preguntándole por qué lo ayudó a escapar la última vez El rey lo reconoce como hijo del maestro Khan, ese que murió injustamente en el pasado Y le dice que recuerda la promesa que le hizo a su padre Y también le dice dónde está la tumba para que lo vaya a visitar Y vemos que cuando King Ga-On se va, ve que toda la gente entra corriendo a la habitación del rey Y vemos que lo ve al rey ya muerto, ahí como con sangre, se ve que escupió sangre Porque parece que fue envenenado Algo que King Ga-On queda bastante confundido, ya que hace un ratito lo había visto al rey y ahora está ahí muerto Así que King Ga-On queda bastante confundido Por un demonio, lo que faltaba Hasta que antes vimos que el único del rey fue y le llevó su comida Y se ve que le tiró algo raro a su sopa Algo anda mal A la vez Dami y He-Won despiertan abrazados Él le dice que nunca la dejará sola y hasta hacen planes de sus vidas como fugitivos Amándose, que van a ser juntos, que esto, que lo otro La verdad que hacen planes de una vida fugitivos pero juntos Mientras He-Won vemos que libera al comandante Jung que estaba secuestrado Y este le avisa que el inspector Jung fue al monte tras el príncipe Le-Wi Dami y He-Won están juntos y él le compra comida Le dice que cuando vivan juntos le comprará ropa bonita todos los días Y le dice que lo espere, que se irá a comprar algo que se olvidó Pero cuando se va He-Won vemos que raptan a Dami y se la llevan Y vemos que He-Won ya llega tarde Que le compró parece un sujetador de cabello o algo así Que Dami y Andes había visto con mucho gusto Que le parece que le había gustado Y bueno, él fue a comprar esa chuchería Y por eso se la secuestraron La verdad, las cosas como son Vemos que es llevada con el inspector Jung Y justo aparece su abuelo Lord Sanguion que le avisa al príncipe que su padre ha fallecido Cosa que obviamente Le-Wi no cree A la vez el comandante Jung tiene que bajar su espada O matarán a la dama King y al ognuco Hong De eso pasamos al funeral del rey Donde vemos que asiste Dami traída por Lord Sanguion Y que vemos que recién ahí como que caen Que su padre murió viendo su ataúd y todo eso Y vemos que rompen llanto Pero vemos que el dolor dura poco para la gente del reino Ya que Lord Sanguion, el suegro actual del rey Quiere que la reina viuda ponga como rey a su nieto Hee Hyun Y arresta a Lord Sanguion y al príncipe Le-Wi por volverlo a traer al reino Cuando supuestamente lo habían mandado como al exilio Pero vemos que Lord Sanguion va diez pasos adelante Habla con la reina viuda Le muestra unas pruebas falsas de que supuestamente Lord Sanguion Tiene un ejército y que incluso el rey sabía de esto Incluso le dice que el Lord Sanguion fue el que envenenó al rey Y con todas estas cosas le llena la cabeza a la reina viuda Que justo vemos que cuando Lord Sanguion va con su hija a la reina actual Vemos que son arrestados por Lord Sanguion Incluso vemos que Lord Sanguion les muestra a ellos Las hierbas que supuestamente usaron para envenenar al rey ¡Eres un monstruo! Mientras Dami estaba con su hermano Hee Hyun Como consintiéndolo por la muerte de su padre Y vemos que la guardia llega y se lleva detenido en línea Ante el asombro de Dami Vemos que Dami busca a su abuelo y le reclama sobre esto Pero este le dice que ella se tiene que sentar en el trono O matará al comandante Hyun Vemos que le dice que a la dama de la corte Keen Y a la unu cojón le cortará sus extremidades Sí, bastante fuerte el abuelo Y vemos que le dice que a su tutor Hee Won Con el que se quiso escapar lo pondrá como esclavo del gobierno Así que le dice que tome el trono O su gente sufrirá Incluso vemos que Hyun aparece Intentando ayudarla Pero Lord Sanguion lo hace arrestar a Hyun Diciendo que solamente está vivo porque él es de la realeza Pero que ella no tendrá más paciencia con él y su hermano Y vemos que se lo llevan arrestado a Hyun Ante la triste mirada de Dami Que termina siendo la marioneta de su abuelo Vemos que Hee Won llega al reino Y su padre le pega una bofetada Ya que le dice que lo que hizo con el príncipe estuvo mal De haber querido huir y todo eso Y que no se puede acercar más Al príncipe le huir porque ahora será el rey Cosa que Hee Won no cree Y entra corriendo al palacio Algo que vemos que el inspector Hyun, su padre Lo deja entrar Para que se saque las dudas Es raro que no lo detuvo No había otra manera Mientras Dami, que estaba ahí rezando a su padre Habla con su abuelo Y le dice que será el rey Con la condición de que deje con vida a su hermano Hee Hyun Y que mantenga sanos y salvos a su gente Cosa que Lord Sanguion acepta Y se sorprende que solamente quiera eso Y ya le hace como su saludo Como si así fuera rey Como que él aceptó ya sus condiciones De que Dami será el nuevo rey Esto se va a poner feo A eso vemos que Hee Won llega a ver a Dami Pelea con sus guardias Y logra hablar con ella Dami le dice que no pueden estar juntos Cosa que Hee Won, entre lágrimas Le dice que ella le había prometido estar juntos Toda una vida juntos Pero Dami le dice que no pueden Entonces Hee Won vemos que le dice Que aunque sea por última vez Le dejé curar su brazo herido Y ahí pasamos a una escena Donde ya estamos viendo Toda la ceremonia de como Coronan al príncipe LeWi a rey Incluso vemos que el capítulo termina Con Dami sentándose en el trono Como comenzando una asamblea Y ahí termina el capítulo número 13 De The King of Action O el afecto del rey Algunos centímetros más tarde Como vieron un capítulo explosivo No dejaron de pasar cosas La verdad que fue muy loco todo Primero la muerte del rey Muy triste La verdad muy lamentable Hicieron que nos encariñemos Con este personaje Más que nada en los últimos capítulos Y Tink lo matan Es algo que la verdad que no esperaba Pero bueno Habiendo leído el título del drama Tiene lógica ¿no? Ya hice un video de eso Y ya lo vieron Que bueno que ya todo el tiempo Estuvo delante de nuestros ojos De que Dami iba a ser el rey Lo que me gustó mucho Fue la relación Que tuvieron Jibón con Dami Ese tiempo juntos Donde los vimos que ellos Están abrazados Algo que no me quedó claro Es si finalmente Jibón Supo que ella era Dami Porque si ya sabemos Que sabe que es una mujer Pero ¿sabe que es Dami? Yo no sé si me perdí alguna parte O no se lo dijo O se lo dijo O se lo dio a entender Y ya todos sabemos Que Jibón sabe Que ella es Dami Si ustedes lo saben Si a ustedes les quedó mejor claro Me lo pueden dejar Ajo en los comentarios Porque la verdad que yo Quedé como medio perdido En ese asunto Así que bueno ¿Qué más que decir? Fue un gran capítulo La verdad que me encantó La verdad que pasó de todo Como les dije Fue triste la muerte del rey Pero después el tema De que estuvieron un poco juntos Nuestros protagonistas Jibón y Dami Cosa que no habíamos visto Tanto así Tan acaramelados Y encima con ella como mujer Estuvo bastante bueno Solamente habíamos visto Algo parecido Cuando ellos eran niños Y bueno Ahora vimos un poco de ellos En el presente La verdad que estuvo bueno Y me gustó verlos de grande Ya juntos Pero me hubiera gustado Que duran unos capítulos más juntos No solamente Un ratito y ya está Pero bueno El capítulo me gustó un montón Espero que a ustedes les guste el resumen Me pueden dejar abajo En los comentarios ¿Qué piensan de este capítulo? ¿Qué esperan para el capítulo 14? Como ya saben En el canal está el avance Del capítulo 14 Y de ahí analice cuadro por cuadro Cada imagen Así que bueno Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima En más Nickplay ¡Chao! Adiós Vaquero